Daría lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi dulce y tu expendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir, en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me dio partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer, volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni la razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tu mi misión, por eso en regresar a ti, es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir, en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar, tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer, volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, ni la razón para vivir. Cuando el tiempo pasa, nos hacemos viejos, nos empieza a parecer, que pesan más los daños, que los mismos daños al final. Pero solo quiero que mis años pasen, junto a ti mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos. Y Dios, porque nada valgo, porque nada tengo, y si no tengo lo mejor, tu amor y mi compañía, en mi corazón. Y es que vale más, un año tardío, tu cielo vacío amor, y es que vale más, tener bien llenito el corazón. Y por eso yo quiero que mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada valgo, porque nada tengo, y si no tengo lo mejor, tu amor y mi compañía, en mi corazón. Y el amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un duro en símbolos. Quiero pasar más tiempo, quiero pasar más tiempo junto a ti, y recuperar las noches que perdí, y ser el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, y si no tengo lo mejor, tu amor y mi compañía, en mi corazón. Por eso yo quiero que mi mente siempre, tu amor y mi corazón. Y el amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué es vivir. Mi vida es un duro en símbolos, quiero pasar más tiempo junto a ti, y ser el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, y si no tengo lo mejor, tu amor y mi compañía, en mi corazón.